Perfecto. Bueno, la idea es hablar un poco de todo lo que estamos viviendo, que obviamente ha disparado una nueva forma de trabajar. Y a mí me gusta mucho esta frase, que obviamente es un juego de palabras en inglés, pero que tiene mucho que ver y que me hace reflexionar mucho sobre lo que nos está pasando, obviamente con esta pandemia, pero también con algunas de las crisis anteriores. ¿Qué tiene que ver? Hablemos del futuro del trabajo o del trabajo del futuro, digamos, porque no es lo mismo. El orden de las palabras acá cambia un poco el significado. ¿Cuál es el futuro de los trabajos de los seres humanos? ¿Cómo vamos a trabajar en el futuro? Y también, ¿cuál es el trabajo que vamos a tener en el futuro? Es un juego de palabras que representa un poco los cambios tan rápidos que estamos viviendo, sobre todo con esta pandemia que nos está haciendo vivir y cambiar las formas en las que hacemos las cosas, en las que interactuamos, en las que estamos teniendo esta interacción, por ejemplo, en este momento. Y cómo Microsoft lo está abordando. Esa es un poco la idea de esta conversación de hoy. Ustedes saben que, bueno, Microsoft tiene un nuevo número uno, digamos, un nuevo Chief Executive Officer o presidente corporativo, presidente ejecutivo, que se llama Satya Nadella, que llegó a esta posición en el 2014 y que cambió un poco la mirada, cambió la posición de Microsoft en el mercado, cambió la percepción de Microsoft en el mercado, pero partiendo de un ejercicio muy interno, muy de retrospección, introspección, en donde cambiamos muchas cosas, digamos, y particularmente cambiamos la misión de Microsoft, que, para los que no lo sepan porque son muy jóvenes, Microsoft tenía una misión, Microsoft se fundó en 1975, o sea, ya hace 45 años. Es una compañía tecnológica, es una de las grandes empresas de tecnología, una de las de mayor valor bursátil, pero tenía una misión en donde, fíjense, se la voy a decir ahora, la misión de Microsoft, de su fundación, era poner un PC, un PC, un personal computer, una computadora personal, en cada escritorio y en cada hogar. Fíjense, la mirada de Microsoft, netamente tecnológica, la mirada de Microsoft con el producto dentro de la misión, el producto era parte de la misión, y con una mirada que hace ya mucho tiempo, esa misión ya había sido cumplida de alguna forma. Entonces, cuando uno tiene este problema de que la misión está bastante cumplida o bastante avanzada, Microsoft se convirtió en el líder de la revolución de los PCs, a pesar de no haber creado el PC, porque el PC es un invento más de compañías como Apple o como IBM, Microsoft es el abanderado del PC, es el que lideró la industria, y es el que monetizó más en la industria. No nos olvidemos que en los 80 y en los 90, Apple era una compañía casi fundida, casi fundida, y que Bill Gates tuvo que darle plata para que no se funda, Y Microsoft fue el gran capturador de valor de esas dos décadas. Pero uno tiene que replantearse continuamente quiénes son sus clientes, cuáles son las nuevas tendencias de uso de la tecnología, o cuáles son las nuevas tendencias de donde puedo aportar valor. Y es así que este señor Satya Nadella, en el 2014, hace un cambio importante de timón, y un cambio importante, y poner la misión, fíjense, no está el producto, está el cliente. Nuestra misión es empoderar a cada persona y a cada organización del planeta a alcanzar más. Entonces, fíjense, es muy ambiciosa, es bastante más amplia que la anterior, pone al ser humano y al cliente, a la organización, a la empresa en el centro, y nos da plenitud de acción, porque es una misión que muy difícilmente podamos decir en algún momento, ya la hemos logrado. Porque siempre va a haber algo más para hacer, para empoderar a una persona que no ve, a que pueda ver mejor, empoderar a alguien que no puede caminar, a que se pueda desplazar de alguna forma, empoderar a alguien que tenga alguna capacidad diferente a integrarse al trabajo, empoderar a un maestro o una maestra a ser un mejor profesor, o profesora, empoderar a un ingeniero o ingeniera a hacer mejores cálculos. En definitiva, esto es un momento muy importante. Y ustedes podrán decir, ¿qué importancia puede tener una frase si la cuelgan en la pared y después no pasa más nada? Bueno, ahí está el tema, que esto no debe ser solamente una frase para colgar en la pared. Y compañías muy grandes que ustedes ni conocieron posiblemente, compañías muy grandes en el mundo, como Kodak, como Xerox, que siguen viviendo, siguen existiendo estas compañías, pero fueron mucho más grandes que lo que son hoy. Kodak era una de las empresas o la empresa más grande del mundo, porque tenía y vendía rollos para sacar fotografía que estaban disponibles en cualquier parte del mundo. Ustedes iban a Egipto, iban a China, iban a Alaska, iban a Rusia, a Siberia, a cualquier parte del mundo, y estaban a 30 minutos, 60 minutos de poder comprarse un rollo Kodak o de poder revelar fotos que habían sacado en un rollo Kodak. Pero fíjense que esta empresa, que tenía un tamaño inmenso, prácticamente hoy es una empresa, bueno, prácticamente no, Kodak está fundida y vive de sus patentes y de su portafolio de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque Kodak se definió como una empresa que, en su misión, era poner, crear, crear, investigar y crear, y poner a disposición de sus clientes el mejor papel fotográfico, el mejor rollo fotográfico y el mejor papel fotográfico, para que sus clientes impriman fotos. Pero cuando los clientes y una nueva generación de clientes vino y absorbió una nueva tecnología, como la fotografía digital, ¿qué pasó con esa misión? Al no ser actualizada, quedó irrelevante para una nueva generación de clientes, que se convirtió en los clientes más importantes, que se convirtieron en los clientes más masivos, y que poco a poco fue perdiendo entonces Kodak posicionamiento de mercado. Y una cosa que posiblemente ustedes, capaz, no lo sepan, pero la fotografía digital, que en cierta forma mató el negocio de Kodak, fue inventada por un ingeniero de Kodak, que inventó la fotografía digital, se la mostró a su jefe, y su jefe le dijo, mira, como somos amigos, yo te quiero mucho, tú sos un ingeniero muy respetado, mejor escondemos esta máquina, ponela en el subsuelo, en el piso menos cinco, que nadie la vea, que nadie se entere que tú estuviste perdiendo tu tiempo en esta máquina que no sirve para nada, y en esta máquina que además nos va a destruir el mercado a nosotros. ¿Tú sos tonto o qué? Trabajás en esta empresa, no en la empresa de la competencia. Y este señor, ingeniero, escondió su invento, y Kodak se perdió de liderar la revolución de la fotografía digital, y que posteriormente quedó en la fotografía digital que tenemos en los celulares. Entonces, fíjense qué tan importante es definirse el scope, definirse la cancha en donde uno va a jugar. Si uno se define una cancha muy pequeña, muy narrow, muy acotada, uno puede ganar más rápidamente mercado, convertirse en el líder de este mercado, pero de repente puede rápidamente no ver más nada, y un competidor redimensiona la cancha, redibuja la cancha, redibuja la zona de juego, inventa nuevas reglas, inventa un nuevo juego, y de repente la gran Kodak, que era la dueña del 95% del mercado, quedó dueña del 50%, dueña del 40%, dueña del 30%, dueña del 10%, hasta no tener posicionamiento de mercado. Entonces, esto es muy, muy relevante a la hora de poder mantener relevante a una compañía a lo largo de la vida de esa compañía, tratando siempre de poder cumplir los intereses, las y las necesidades de sus diferentes clientes. Hoy por hoy, Microsoft atiende a clientes que son de la generación X, a clientes que son millennials, y también a clientes que son de la generación Z. Y posiblemente Microsoft tenga un posicionamiento más débil en los clientes de la generación Z, y por eso Microsoft tiene que adquirir compañías, y tiene que estar continuamente innovando. Como dice nuestro número uno, tenemos que pasar, a pesar de ser los líderes, a pesar de tener un posicionamiento de mercado muy grande, tenemos que pasar de una cultura de creérnosla todo, de creer que nos la sabemos todo, a una cultura de querer aprender todo. ¿Por qué? Porque estos momentos, años, o periodos, mejor dicho, en los que una empresa puede apropiarse del valor de su innovación, cada vez son más breves, cada vez son más hemíferos, efímeros, perdón, y las nuevas generaciones y los nuevos clientes cambian más rápido de hábito. Y les pongo un ejemplo. Si una nueva generación de varones que tienen pelo en la cara deciden afeitarse menos que los varones de la generación anterior, tenemos un problema muy grande en una de las empresas más grandes del mundo, que se llama Gillette. No da lo mismo que una generación de varones decida afeitarse todos los días, como la generación de mis papás, de mis padres, a una generación como la mía, que ya se afeita un poco menos, como lo ven, o una generación como los Zetas, que no se afeita. O un país en donde la barba, por ejemplo, en Rusia, era algo muy respetado. Entonces, estas son cosas que las compañías grandes tienen que tener cuidado, porque si en algún momento pierden la conexión cultural con un país, con una cultura, pueden perder un negocio, pueden perder Rusia, pueden perder Asia, pueden perder una generación. Y los clientes antiguos que van de salida, porque van muriendo, los tengo que reemplazar con nuevos. Entonces, lo que es importante aquí es, a pesar de uno ser grande, a pesar de tener un negocio rentable, a pesar de tener un buen negocio, siempre hay que estar pensando en querer aprender de lo nuevo. Y esto nos lleva, obviamente aquí tenemos al número uno de Microsoft, hablando con emprendedores, hablando con las nuevas generaciones, un cambio muy importante en cómo Microsoft ha hecho estos cambios internamente. Partiendo por este concepto de Grow Mindset, de mentalidad de crecimiento, obsesión con el cliente, respetar la diversidad e inclusión, y crear una diferencia para nuestros clientes. Entonces, esto siempre es algo que tenemos que tenerlo presente. Y eso es lo que nos inspira cuando queremos hablar del trabajo y cómo tecnologías como la inteligencia artificial, que es lo que vamos a hablar un poquito más hoy, están afectando al trabajo actual, al trabajo futuro, y cómo debemos prepararnos para este cambio. Y principalmente, siendo hoy por hoy estudiantes, cómo podemos prepararnos para este mundo, en donde esta tecnología va a tener un impacto muy importante. Cómo está cambiando las tecnologías digitales, y dentro de ellas, la inteligencia artificial, el mundo del trabajo. Y para eso, déjenme usar esta imagen. ¿Me van siguiendo? ¿Alguien me puede dar feedback? Porque no los veo, me van siguiendo, están bien, me ven bien, me escuchan bien. Todo súper bien, Wilson. No te preocupes, se escucha bien, se ve perfecto, está todo clarísimo. Bien. ¿Cuántos somos en la llamada? Vamos en 32. ¿Y son todos estudiantes más o menos de qué edades? Entre, fluctúan entre los 20 y 25 años, más o menos. Perfecto, perfecto. Bien, acá me estoy tomando un cafecito, con el permiso de ustedes. Déjenme comentar. Bueno, 28 me dicen algunos. ¿Cómo? 28 años me dicen algunos. Bien, perfecto. Bueno, millennials, claramente, mayoritariamente. Bien, déjenme partir con esta reflexión. Esto es el Hotel de Francia, en una esquina, en una zona de Santiago, en 1895. Fíjense, hay algo ahí muy claro, que es la atracción y el transporte en la ciudad, al igual que en otras grandes ciudades del mundo, era toda basada en atracción animal, atracción con el caballo, ¿verdad? Una imagen muy similar en Nueva York, una imagen muy similar en Montevideo, de donde soy yo, vivo en Chile, pero soy uruguayo. Una imagen muy similar en cualquier capital de Europa. La atracción a caballo era el estándar, y esto generaba un montón de trabajos. El que creaba las ruedas, el que atendía a los caballos, el que le llevaba comida a los caballos, si los caballos se lastimaban, los veterinarios, las cerraduras que se rompían. Bueno, generaba todo un ecosistema alrededor de que todo el transporte era basado en esto. Les voy a poner un dato. En Estados Unidos, que es un país agrícola y particularmente en trigo muy fuerte, el 25% de la producción agrícola de Estados Unidos en el 1900 se usaba para alimentar caballos. ¿Por qué? Porque era la atracción que usaba el ser humano para desplazarse, para mover máquinas, para trabajar en la agricultura. Pero fíjense que en pocas décadas después, esta foto es de 1925, de la misma zona, de la misma zona de Chile. No es exactamente el mismo ángulo, pero en la misma zona es el mismo hotel de Francia, con algunos negocios distintos, obviamente, porque han pasado 20 años, 25 años, 30 años casi, entre una foto y otra. Denme un segundo, que mi hija está molestándome acá. Estela, estoy en una conferencia. Disculpen, disculpen, pero tengo a la chiquita acá persiguiendo al gato y haciendo travesuras. Entonces, entre una foto y otra hay como 30 años de diferencia. Y fíjense, en tres décadas cambió completamente la foto. Llega el motor a combustión, un invento alemán, un invento europeo, que se masifica en Estados Unidos con Ford, y esos autos que están ahí son casi todos Ford. Ford masifica y lleva esta invención europea. Los europeos lo habían inventado, pero más bien para las altas partes de la sociedad. En vez de vender un carruaje muy caro, vendían un auto. Esa era la concepción que tenían originalmente las fábricas Mercedes-Benz, que hasta muy recientemente la tuvieron, hacer autos de alta gama, autos muy caros. Es más reciente la penetración de la BMW y de Mercedes-Benz hacia segmentos más bajos del mercado o de menor poder adquisitivo. Pero es Ford, en Estados Unidos, que dice, no, el auto es una revolución, el auto lo tiene que usar todo el mundo y va a ser usado por todo el mundo. Y llega entonces el auto y la revolución del motor a combustión. Es un invento, es un invento espectacular. Pero fíjense lo que generó, fíjense lo que generó. Este personaje que ven acá se quedó sin trabajo. Ahora, yo creo que él estaba feliz porque él no estaba muy interesado en andar cargando gente, sinchando y tirando peso, porque también el motor a combustión llegó al agro, al sector agrícola, los tractores. Yo creo que este señor o esta señora pasaron a mejor vida porque yo me imagino que no era de su interés estar traccionando grandes cargas y moviendo a los humanos para un lado y para otro. Este señor se quedó sin trabajo, pero fíjense los impactos que se tuvo en la economía de esas épocas. Todos los seis cajas, los seis recuadros que están arriba son trabajos que fueron en declive por varias décadas y los trabajos que están abajo, los seis recuadros que están abajo son trabajos que se crearon y que hasta el día de hoy existen y que es recién capaz el auto eléctrico el que puede hacer un jaque nuevamente a esta industria. Pero fíjense, había mucho más veterinarios por millón de habitantes o por mil habitantes. Habían personas que manejaban estos carruajes, habían personas que cuidaban y limpiaban a los caballos. Había todo un ecosistema que estaba inmerso en la vida ciudadana y rural relacionada a cuidar, mantener y alimentar a esta fuerza del caballo que es la que usaba el humano para transformarse, para transportarse. Y por otro lado, surgen entonces los mecánicos, el ensamblaje de autos, el lavado de autos. El fenómeno del taxi driver es un fenómeno que se potencia con la llegada del auto. El fenómeno del gas station, o sea, el caballo con descansar ya era suficiente, descansaba y comía. Pero ahora había que, en algún momento, el auto había que ir a rellenarlo con benzina. Las ruedas se pinchaban. Entonces hay una cantidad de impactos económicos directos entre cosas que dejan de existir o van en declive y cosas que empiezan a surgir y van en alza. Pero también hay un montón de impactos indirectos de estas nuevas tecnologías. Y esto es un análisis que yo, la primera vez que lo escuché, me causó una impresión que no tenía. Pero ustedes saben que el crédito a consumo, que es algo muy desarrollado en Chile y es más moderno, no existía el crédito a consumo anteriormente al auto. ¿Alguien se anima y quiere intervenir y decirme por qué el crédito a consumo no existía anteriormente a la llegada del auto al mercado? ¿Alguien se anima? ¿Alguien quiere? ¿Algún o alguna se anima? ¿Algún o alguna valiente? Acá Pablo, Pablo Fang nos dice, quizás por los precios que eran más altos, puede ser. ¿Pablo, dijiste? Sí, Pablo. Quizás por los precios que eran más altos. Exacto, Pablo. Para una familia, una familia, cuando armaba su familia, decía, bueno, que ahí vamos a vivir a un lugar, a una casa, estaba en una casa. El negocio inmobiliario y el negocio del crédito hipotecario es mucho más viejo que el crédito a consumo. Y ya existía, porque para poder comprarse una casa, uno tenía que hipotecar la casa, crédito hipotecario, y tenía que pagar la casa en 30 años, 40 años, pasaba toda la vida pagando la casa. Y los bancos, principalmente en Estados Unidos y en Europa, que es donde se desarrollan los bancos, Inglaterra, Nueva York, Europa, Estados Unidos, fuertemente los bancos más grandes del mundo, europeos y norteamericanos, el crédito hipotecario ya estaba previsto y estaba, era una industria muy pujante. Pero después no había más nada tan caro como para crear un crédito a consumo. Lo que había era el crédito de la casa. Uno quería comprarse una lavadora, una aspiradora, o quería comprarse un mueble, un juego dormitorio, un living comedor. Uno iba a la tienda del pueblo y compraba el living comedor, que era un poco caro, pero uno lo podía pagar en dos cuotas, tres cuotas. Es algo que posiblemente ustedes no lo hayan vivido, por la edad que tienen, pero se llamaba el crédito de la casa. En Chile se dice documentado, cheques documentados. O sea, los pagos de la casa, los pagarés. Habían documentos en la que una persona, cliente, iba a la tienda y decía, yo, Wilson País, me comprometo a pagar el living comedor de mil pesos, lo voy a pagar en tres cuotas de 333 y una de 334, tal fecha, firma. Y el dueño de la tienda creía en mi palabra, creía en mi firma. Ese pagaré quedaba firmado ahí en la tienda. Pero entonces, pero no había nada tan caro, pero surge el auto. Y el auto no es tan caro como una casa, pero es más caro que un living comedor. Y ahí surge entonces en Estados Unidos y se crea toda una industria, lejos del transporte, lejos del caballo, lejos del auto en sí, pero se genera una industria en la banca de crédito de consumo. Se generan puestos de trabajo, los bancos extienden su propuesta, se crean las sucursales, muchas sucursales, porque había un objeto a ser comprado que se tenía que pagar capaz en tres, cuatro, cinco años, no en 20, 30, 40, y requería nuevo personal y nueva expertise, nuevos conocimientos. Entonces se crea un impacto en la industria de la banca, generando puestos de trabajo, miles, millones. Y por otro lado, esto es más gracioso todavía, más gracioso todavía, la industria del branding y del advertisement se despega con la llegada del auto. A ver quién se anima a decirme por qué se disparan los carteles, los carteles, el diseño de los logos de las empresas, el branding, el advertisement. ¿Por qué se disparará esto cuando llega el auto? A ver quién se anima ahora. ¿Alguien se anima? Piensen, les doy un espacio para pensar, así lo hacemos más interactivo. A ver quién se anima. ¿Nadie? Esto es un poco más difícil, pero... Fíjense, cuando uno va a caballo o en carruaje, las velocidades son más bajas. Entonces uno tiene el tiempo de leer un mensaje más largo, esté donde esté publicado, un texto. Las compañías ofrecían sus productos y sus servicios con más texto, porque uno podía pararse a leer, uno tenía el tiempo para leer la velocidad de caballo, pero uno yendo a 40 km por hora, 50 km por hora en un auto, no puede leer. Entonces tiene que ser muy rápido el mensaje, tiene que haber un logo. ¿Cómo me doy cuenta que acá puedo comer hamburguesas? Ah, porque vi una M y es el logo de McDonald's. ¿Se entiende? Entonces se desarrolla... Disculpa, Wilson. Emanuel Enríquez dice, porque hay más gente paseando. Mauricio Carrera, que es docente, habla del consumismo, de la vista gráfica y de los colores. Y Carlos Navarro menciona que nace el marketing. Bueno, fuertemente, todas esas cosas son ciertas, pero al principio es un tema simplemente de velocidad. Cuando uno anda a caballo, puede leer más y va más lento de que cuando uno anda a 40, 50 km por hora. Y muy rápidamente, el que quiere posicionar su producto, lo tiene que hacer con una marca, con un logo, con un texto más pequeño, con colores, con imágenes. Y se desarrolla y se potencia este concepto del branding y del advertisement. Entonces, fíjense. Claro que tuvo impactos... Voy a ir uno para atrás. Claro que tuvo impactos negativos la llegada del motor a combustión. Muchos trabajos desaparecieron o fueron en gran merma. En gran merma. Pero muchos otros se crearon y son nuevos. Las nuevas tecnologías tienen este efecto. Destruyen y crean. Pero también crean nuevas oportunidades de negocios. Nuevas formas de hacer las cosas. Estas dos industrias no estaban desarrolladas antes de llegada del automóvil como un bien de consumo al ciudadano tradicional. Entonces, nosotros, hablando ya de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial está impactando fuertemente en periodos de crisis como el que estamos viviendo hoy, es una tecnología que muchos la comparan con el descubrimiento del fuego, para que ustedes lo sepan, que está en sus orígenes y que puede potenciar muchísimo casi todas las profesiones que conocemos de los seres humanos. Puede reemplazar gran parte de lo que hacen los seres humanos en muchas profesiones, pero también crean nuevas oportunidades como lo han hecho tecnologías como la máquina de vapor, el motor de combustión, la electricidad, la electrónica, que también han sido grandes amenazas para muchos trabajos, pero que a la larga han creado más de lo que han destruido. Entonces, fíjense con la inteligencia artificial aplicada a la visión, al análisis de datos y a la toma de decisiones, apoyando a un radiólogo, tecnologías de reconocimiento de voz, de análisis, apoyando la gestión de un call center o de una persona que está tomando órdenes en una tienda de comidas rápidas, apoyando a traductores e intérpretes con la interpretación del lenguaje y apoyando a, inclusive, tareas como legales, de revisión de documentos, revisión de juicios, revisión de casos, inspección de maquinaria, prevención de accidentes, prevención de lo que se llama mantenimiento preventivo, o sea, tratar de identificar cuándo es el momento correcto para hacer el cambio de una pieza y cambiarla antes que se quiebre, antes que se rompa, y no esperar a que se rompa y queda detenida la fábrica. Entonces, nosotros vemos que ese es un poco el impacto. Por otro lado, vemos que hay un montón de trabajos fuertemente humanos, fuertemente con mucha creatividad, con mucha manualidad, con mucha intuición, con mucha gestión social, que no van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, por lo menos en el corto plazo y mediano plazo, estoy hablando de los próximos décadas, inclusive. Hace poco estuve con un ingeniero experto en robótica del MIT que están emulando un brazo humano y este señor opina, y es uno de los equipos más avanzados del mundo, este señor opina que estamos a décadas de poder tener algo que se mueva como yo estoy moviendo mi mano y mis dedos en este momento. O sea, la verdad es que la movilidad, la ductabilidad de la mano, la creatividad de nuestro cerebro, que es muy potente e impresionante, son habilidades muy complementarias a la inteligencia artificial, que se mueve muy bien en números, que se mueve muy bien en grandes volúmenes de datos, y que puede reconocer patrones en millones de números que nosotros no podemos, pero sí nosotros podemos hacer un montón de tareas como educación, como la medicina, como la asistencia a otros humanos, que las máquinas están muy lejos de poder hacer. Entonces, también queremos, tenemos la visión nosotros de que con estas tecnologías podemos ayudar a un montón de personas con habilidades diferentes, a veces mal llamadas discapacidades, simplemente yo las considero como capacidades diferentes, personas que tienen problemas para ver o que no ven, pero esa misma condición las potencia en otras habilidades, y gracias a estas tecnologías nuevas de inteligencia artificial, podemos ayudarlos a integrarse a la fuerza laboral y a tener una mejor y una vida más completa y vivirla en plenitud. Y estamos hablando de que la raza humana tiene 7.000 millones de integrantes, 7.000, 8.000, vamos a llegar a 9.000 millones, pero tenemos 1.000.000 millones de personas en el planeta Tierra que tienen algún tipo de discapacidad y que estas tecnologías las pueden ayudar a que eso no sea una discapacidad y que sea simplemente una capacidad diferente y así como esa persona no puede ver, posiblemente capaz, con ayuda de la inteligencia artificial, pueda ver o inclusive pueda seguir teniendo la imposibilidad de ver, pero pueda potenciar sus otros sentidos y pueda participar al igual que cualquier otra persona en el mundo laboral, en el mundo productivo y en la realización personal. Entonces, eso por un lado. Bueno, el otro tema que es que estas tecnologías de inteligencia artificial están generando nuevos tipos de trabajo, como por ejemplo, ¿quién va a entrenar a estos modelos de inteligencia artificial? Ustedes saben que la inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial, en mi opinión, le estamos llamando inteligencia artificial hoy, al igual que le hemos llamado inteligencia artificial en varias otras décadas, en donde se ha intentado hacer tecnología que en definitiva simule el comportamiento humano en varios aspectos. Por eso se le llama inteligencia artificial, pero no es más ni menos que matemática avanzada, matemática y algoritmos matemáticos avanzados que se han pulido muy fuertemente en las últimas décadas, principalmente en la última década por los matemáticos, puestos a correr y puestos a operar sobre grandes volúmenes de datos que las tecnologías de la computación, como la computación en la nube, nos permiten tener a muy bajo costo y con poder de cómputo muy rápido. Entonces tenemos una coyuntura hoy de que tenemos algoritmos matemáticos creados por seres humanos o encontrados por seres humanos muy pulidos. Tenemos la posibilidad de meter estos algoritmos matemáticos a trabajar con grandes volúmenes de datos, de imágenes, de audio, de datos en super mega computadoras a las que podemos acceder a muy bajo costo y podemos pagar solamente por una pequeña instancia de tiempo que la usamos y podemos entonces capturar patrones que consideramos comportamiento inteligente. Eso en definitiva es la inteligencia artificial que tenemos hoy. Y esto obviamente está generando un montón de nuevos empleos y nuevas opciones para los trabajadores. Déjenme pasar rápido esto. Me gustaría hacer una pausa aquí por si tenemos preguntas y voy a buscar otras láminas que quiero mostrarles mientras ahí Anne me ayuda posiblemente con alguna sesión de preguntas mientras busco otra lámina que les quiero mostrar. Sí, por supuesto. Bueno, alumnos, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta quizás algún docente o el mismo director de carrera que vi que estaba también conectado. pueden pueden activar el micrófono si es que desean hacerla o escribirla en el chat de cualquiera de las dos formas se puede realizar. Dale, yo te pido que me las vayas leyendo porque así yo estoy buscando la lámina que quiero mostrar. perfecto. Hoy en día casi, bueno, la mayoría de las cosas funcionan con lo que es inteligencia artificial. Así que cualquier duda, consulta, la pueden realizar. si no, 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 no se pongan nerviosos. Sí. Acá está. Estas son las láminas con las que quiero, con las que quiero cerrar. Al tiro leo tu pregunta a Mauricio Carrera. Mauricio Carrera indica cuál sería el perfil profesional que trabajará en el área de inteligencia artificial. Bien, mira, en el área de inteligencia artificial confluyen, confluyen tres grandes ramas, diría yo. Primero que es algo que se está, que están haciendo, que es algo muy nuevo, pero confluyen tres, tres ramas muy claras hoy, que obviamente es la rama que viene de computer scientist o ciencias de la computación, eso es claro, pero también viene una rama muy fuerte que viene desde el área funcional que quiero entender. Por ejemplo, si yo quiero entender, usar inteligencia artificial para ayudarme a observar el cielo, tengo que tener un buen entendimiento y necesito a los astrónomos. O sea, yo necesito lo que se ha dado en llamar el data specialist, ¿ok? Porque solamente con computer science y solamente dominando las herramientas computacionales no es suficiente porque yo necesito para armar buenos modelos de datos, para que mis algoritmos matemáticos funcionen bien, tengo que conocer la data. Esto, los gringos le dicen garbage in, garbage out. Si tú pones basura en un modelo, sale basura. Y esto es el principal cuidado que tienen que tener los arquitectos o las personas que están diseñando estos modelos de inteligencia artificial. porque si yo entreno a una inteligencia artificial para definir créditos hipotecarios o créditos de consumo como si fuera un humano y hacer la decisión si le doy crédito o no a una persona, puedo meter en el modelo mucho, mucho bias, mucho sesgo en base a que pongo un mal conjunto de datos. Entonces, hay que entender los datos. Entonces, tenemos por un lado el computer scientist y tenemos por otro lado el data scientist. Y siempre nosotros visualizamos está el experto funcional del área que quiero modelar. Si quiero usar la inteligencia artificial para detectar si una persona tiene COVID-19 o no, como lo estamos usando hoy, a partir no de un análisis químico, sino de un análisis de una tomografía de los pulmones. Ustedes saben que para saber si una persona tiene o no COVID-19, hacemos un análisis que es más bien químico y que demora. Pero podríamos hacer un screening y de hecho ya lo estamos haciendo aquí en Chile, podríamos hacer un screening rápido con una tecnología más rápida, más barata, más económica que es hacer una tomografía de unos rayos X de los pulmones. Pero lo que pasa es que ningún humano sabe a partir de la imagen de los pulmones si tiene o no. Pero yo puedo entrenar a una computadora con muchas imágenes diciéndole este tiene COVID, este no, este sí, este no, este sí, este sí, este sí, este no, este sí, este no. La verdad es que estos modelos matemáticos, si el volumen de datos es muy grande, aprende a reconocer un próximo que yo le digo. ¿Se entiende? Así funciona la inteligencia artificial. No debería llamarse inteligencia artificial. De hecho, las personas que como yo tenemos background matemático, hay un chiste típico que se usa habitualmente que la inteligencia artificial es estadística o nesteros. es como la estadística llevada al extremo y eso es lo que hoy por hoy llamamos inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque simula muy bien el comportamiento o las conclusiones que tomaría un humano. ¿Y eso saben por qué es? Bueno, esto es una opinión personal. Yo estudié matemáticas y el universo está repleto de patrones. El universo está repleto de patrones y de ecuaciones. Los planetas no giran aleatoriamente, giran en elipses. El universo, las galaxias, existen leyes físicas, existen axiomas matemáticos que modelan el comportamiento de lo que vemos como universo y nosotros vemos un montón de esos patrones. Hay un montón de esos patrones que no necesitamos nosotros las computadoras. Newton no tenía computadoras. Kepler no tenía computadoras y sin embargo encontraron muchos patrones de los más importantes que usamos hoy para vivir y para modelar cosas y para crear cosas. Einstein no accedía a computadoras como hoy para... Einstein diseñó la teoría de la relatividad sin el apoyo de las computadoras y las máquinas y las inteligencias artificiales que hoy se usan para para de alguna forma justificar a Einstein. Entonces, nosotros los seres humanos no necesitamos ninguna de esas máquinas para encontrar algunos patrones ya, pero hay muchos más patrones y hay muchos más patrones en el día a día. ¿Cómo puedo yo? Estamos usando... Hay un grupo de universitarios y de profesores que están asesorando al Ministerio de Salud y al Ministerio de Transporte utilizando información que viene de los celulares sin violar la privacidad de las personas que es un tema muy importante. Sin violar la privacidad de las personas yo puedo saber dónde están las personas porque hago seguimiento de sus celulares. Entonces, puedo predecir dónde va a haber una aglomeración de personas y puedo mandar a carabineros a esa zona para evitar que la gente se aglomere ahí. ¿Por qué? Porque las grandes aglomeraciones de personas en una pandemia son algo muy negativo. Entonces, estas tecnologías nos permiten predecir el futuro, predecir lo que puede pasar para poder evitarlo de alguna forma, para poder mitigar los posibles impactos negativos. Así que yo le diría Computer Scientist, Data Scientist y obviamente el área funcional que quiero dominar. Si es biología, necesito un biotecnólogo, una biotecnóloga. Si es astronomía, necesito un astrónomo o una astrónoma para que me ayude. Entonces, necesito un astrónomo, una Data Scientist y un Computer Scientist. Esas son las tres grandes áreas que se mezclan cuando quiero modelar algo. Wilson, acá, Claudio Vargas, indica si tienes alguna experiencia en geosciencia relacionada a la teledección espacial, imágenes satelitales que nos puedas contar. Mira, sí, el mundo de la minería está ya usando predicción basada en inteligencia artificial con imágenes satelitales de los yacimientos mineros para predecir dónde puede haber un mejor yacimiento o una mejor beta de cobre, de oro para explorar. Exactamente, de hecho, la Universidad de Chile tiene varios científicos investigando en esto en el Centro de Innovación Minera y es algo que se está usando sin ninguna duda en lo que es lo que se llama se pronostica como minería espacial. O sea, hacer minería en los asteroides, digamos, y en objetos que están en el espacio. Sí, si hay experiencia y hay experiencia en Chile. Súper. Daniel Peñalosa indica cuánto es el mínimo de datos que se necesita la inteligencia artificial para poder reconocer por sí misma algo. Mira, tú podés, tú podés predecir con pocos datos. El problema es que cuando vos tenés pocos datos, vamos a suponer, tenés, vamos a suponer que yo te digo, tenemos tres, cuatro, tres, cuatro casos nada más. cuando tú vas a predecir con tres, cuatro casos y no necesitas un algoritmo o no necesitas una computadora en realidad, si el algoritmo no la computadora, puedes tener un error muy grande. ¿Ok? Cuanto menos casos tengas, más error vas a tener. la inteligencia artificial funciona con pocos datos. El problema es que no es válida o no te sirve de nada porque si tú te estás equivocando más que un humano que pongas a hacer esa tarea, es una tecnología que no tiene sentido usarla. Tú lo que tenés que aspirar a lo que se llama paridad humana, que es que la computadora se equivoque lo mismo que un ser humano o menos. Y es ahí cuando se habla de tener un algoritmo o tener un modelo de inteligencia artificial de Machine Learning por ejemplo que sea útil. Por ejemplo, vamos a suponer estamos creando un modelo para ayudar a dermatólogos a predecir cáncer de piel basado en fotos que se pueda sacar el mismo paciente con su celular. Y ese modelo si tenés pocos casos, pocas fotos va a tener un error muy grande. Entonces no te sirve de nada porque igual la persona va a tener que ir al doctor. Pero si tenemos millones de casos, millones, podemos predecir a calidad, a paridad humana o inclusive superior. Esto ya fue demostrado en China que pusieron a competir algoritmos de Machine Learning prediciendo cáncer de piel versus un equipo de 10 dermatólogos, ni siquiera de uno, 10 dermatólogos contra una computadora. Y la computadora fue paridad, fue paridad e inclusive un poquito superior en algunos casos. Pero eso solamente se logra con grandes volúmenes de datos. Y la respuesta en realidad depende muchísimo del área y depende muchísimo de lo que estemos estudiando. Con pocos casos es muy probable que tengas un error tan grande que no sea práctico, que no sea funcional, que no tenga sentido usarlo. Estos sistemas están pensados solamente para intentar tener un nivel de predicción mejor al humano, si no, no tendría sentido. Súper. ¿Alguna otra duda o pregunta a los conectados? Al parecer no hay más dudas o preguntas. No sé si quieres acotar algo más para dar cierre a la actividad Wilson. Sí, sí, tengo acá en los últimos minutos me gustaría mostrar, me gustaría mostrarles unas láminas que yo uso recientemente para darle un marco. todas las tecnologías tienen sentido siempre y cuando estemos haciendo transformación e innovación digital con propósito. Por eso aquí en las fotos van a ver por todos lados el ser humano usando estas tecnologías y ese es el foco. Eso es lo que nos tiene que inspirar, es crear, participar de alguna forma de estas tecnologías en la creación de estas tecnologías, pero tiene que ser con un propósito y ese propósito nos lleva a entender dónde estamos parados hoy. Por supuesto que la transformación tecnológica es un factor importante que empuja la transformación en general, pero también estamos hablando de transformaciones demográficas y sociales muy importantes, las llegadas de nuevas generaciones a ser fuerza laboral, a ser clientes de nosotros y por supuesto que las transformaciones más macro, las políticas y las transformaciones de negocios más macro, más globales, la relación China-Estados Unidos, los bloques económicos, Europa, China, Estados Unidos, India, la globalización o la desglobalización a partir del impacto de esta pandemia global. Entonces, la tecnología no es el único factor en el que estamos inmersos, por supuesto la tecnología habilita, crea la posibilidad de crear nuevos modelos de negocios, de crear tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual, el manejo de grandes volúmenes de datos, pero per sí, por sí sola, no es suficiente para generar las disrupciones y las transformaciones que se logran enganchándose con las otras transformaciones que están sucediendo a la vez. Y esto no es algo que está pasando ahora solamente, siempre hemos tenido este tipo de coyunturas en donde hay varios ejes de transformación sucediendo a la vez. Aquí tenía dibujado la misión de Microsoft, una computadora en cada hogar y en cada escritorio y cómo lo hemos cambiado a nuestra misión es empoderar a cada persona y a cada persona del planeta alcanzar a más. Y esta es una frase que también me gusta mostrarla, la comentó nuestro número uno hace poco, hemos visto dos años de transformación digital en tan solo dos meses dada la pandemia todos hemos estado inmersos en un gran experimento global por decirlo así lamentablemente con la muerte de muchísimas personas desafortunadamente y lamentablemente pero podría haber sido mucho peor y esta transformación digital el poder seguir operando de alguna forma seguir comunicándonos muchas empresas han podido seguir operando gracias a todas estas tecnologías digitales voy a avanzar rápido pero quiero mostrarles estos me gustan mucho las tapas las tapas el cover page de la revista The Economist fíjense este es muy fuerte dice The Economist tenemos que prepararnos para the next catástrofe cuál va a ser la siguiente catástrofe si ustedes ven hay una familia ahí preparada como para un ataque de bombas químicas pero en la foto en la pared hay cambio climático un volcán un meteorito llegando a la tierra hay una foto de unos virus una bomba atómica llamaradas del sol hay un chanchito ahí como la fiebre porcina hasta el gato tiene una máscara de gas y creo que esto es un poco viene a reflejar todas las cosas que están sucediendo en los últimos años que no nos hubiésemos imaginado que podríamos vivir y que requiere mucha flexibilidad y mucha adaptabilidad y requiere la adopción de nuevas tecnologías no lo contrario no taparlas no esconderlas sino que por suerte tenemos estas tecnologías que nos están permitiendo generar vacunas ustedes saben que se están usando algoritmos de inteligencia artificial para acelerar todo el proceso de la creación de la vacuna las creaciones de vacunas son cosas que llevan varios años sin embargo la raza humana está encontrando una vacuna con varios proyectos activos a la vez en el mundo cosa que es bastante también loco porque nunca ha habido tantos proyectos a la vez juntos con tantos billones de dólares siendo invertidos con tanta tecnología siendo invertida para poder encontrar una vacuna lo más rápido posible para poder encontrar tratamientos inclusive también remedios la otra etapa que me gusta mucho de The Economist es esta The Business of Survival como esta pandemia nos ha cambiado completamente la forma en la que vemos las cosas ha impactado a muchas empresas haciéndolas crecer a las empresas de educación a distancia a las empresas de salud a distancia y a muchas empresas lamentablemente también las ha fundido quebrado o afectado severamente en su negocio afectando a millones de personas en sus trabajos pero en definitiva todas estas tecnologías vienen a complementar el ingenio humano en lo que nosotros llamamos el ingenio humano ampliado o ampliando el ingenio humano nosotros tenemos esta ecuación en Microsoft que nos gusta mucho mostrar creemos que la intensidad tecnológica que puede tener una empresa o una persona es una ecuación entre la adopción tecnológica adoptar cosas que pueda hacer más la capacidad de ejecución que tenga un poco elevado a la confianza esta es una ecuación que nos gusta hablar con nuestros clientes y aquí para rematar quiero usar estas frases que no son mías solo les he hecho algunos cambios esta es una frase de un famoso hombre de negocios que fue el número uno de General Electric por mucho tiempo Jack Welch es un gran empresario llevó a General Electric a ser la compañía más grande del mundo por varias décadas Jan Electric es la empresa que creó Edison con J.P. Morgan es la empresa que creó la lamparilla eléctrica y tiene muchas otras cosas más fabrica motores de aviones fabrica de todo un poco es una de las empresas más grandes del mundo y este señor Jack Welch dijo una frase así si al ritmo del cambio externo afuera de mi persona o afuera de mi empresa es más rápido que el ritmo de cambio interno el fin está cerca dice Jack Welch yo le quise cambiar para no dejarla tan negativa y cambié el orden de externo e interno y fíjense cómo me queda miren queda más bonita creo yo si yo logro que el ritmo de cambio interno en mí o en mi empresa o en mi grupo es más rápido que el ritmo de cambio externo la oportunidad que tengo es única y puedo capturar mucho valor entonces le di un poco cambio ahí la otra frase famosa de otro famoso hombre de negocios y otro famoso master del management mundial que se llama Peter Drucker es esta que él un momento de su carrera dijo la cultura la cultura empresarial se come a la estrategia para el almuerzo culture eats strategy for lunch y esto no es que Peter Drucker quisiera decir no hay que tener un plan no hay que tener una estrategia por supuesto que hay que tener un plan y hay que tener una estrategia pero si yo no logro permear eso a la cultura una cultura me puede matar una mala cultura me puede matar todo y una muy buena cultura me puede construir a pesar de no tener un tan buen plan pero él hace poco la cambió a esta frase y ya dejó de decir culture eats strategy for lunch él ahora dice culture eats strategy for breakfast ya en la mañana nomás ni siquiera llega al mediodía y después la última frase que quiero dejarles que es un invento mío que lo leí de en facebook en realidad le hice algún cambio por eso le puse anónimo esto esto es muy bueno a que nadie puso pandemia global en su análisis de desafíos y amenazas tipo Foda o SWOT análisis como quieran llamar Foda que es fortalezas fortalezas oportunidades desafíos y amenazas y está buena esta frase yo la recibí por facebook no es mía yo le hice un cambio la pulí un poco y no me dio para firmarla así que le puse anónimo creo que sabiduría sabiduría popular se podría decir esto está muy buena la frase a mí me gustó mucho a que nadie puso pandemia global en sus mega planes en las empresas y en los bancos más grandes del mundo nadie vio venir esto porque nadie lo podía ver venir y sin embargo está afectando a todos severamente y tenemos que accionar en base a esto y bueno no simplemente con esto cerrar dejarle mis datos por si quieren tienen hacerme alguna pregunta o un contacto estoy a las órdenes ahí se apuntan con su celular a ese código QR que estoy proyectando pues se les va se les va a crear mi contacto directamente en su celular este y nada muchas gracias tengo yo un espacio más de tiempo si quieren este tienen alguna pregunta más pero un placer y gracias por la invitación tengo dos preguntas más y damos por finalizada la actividad Wilson agradecer obviamente tu tiempo primero de Sebastián Labrín que dice que hay instituciones aquí en Chile que enseñen inteligencia artificial y si están acreditadas existen instituciones sí sí ya hay varias universidades e institutos tecnológicos que están dando clases de data big data y modelos de inteligencia artificial hay varias ya varias en el mercado se están creando varios diplomados de hecho y lo otro como esto es un tema muy muy nuevo mi recomendación es dado que son principalmente millennials aquí tengan una mirada más amplia yo he hecho personalmente varios cursos en el del MIT he hecho curso de Stanford he hecho curso de varias universidades de Europa y de Estados Unidos muchos de ellos son gratuitos están todas estas universidades dado la pandemia poniendo todos sus cursos en línea así que yo los invito a que busquen material hay mucho material en la plataforma que se llama edX hay mucho material en LinkedIn Learning hay mucho material en Coursera Microsoft tiene una alianza con Coursera Microsoft tiene una cosa que se llama AI School AI School los invito a que busquen es gratuito y tienen como todo un curso introductorio hay la inteligencia artificial brindado por Microsoft directamente de forma online gratuita perfecto y la última Emanuel Enríquez indica si es necesario aprender primero manejo de Big Data para poder obviamente tener noción de lo que es la inteligencia artificial Sí bueno son son dos dos temas muy conectados tú podrías empezar por aprender las herramientas y los lenguajes de Big Data y es todo un mundo eso puedes quedarte a vivir ahí adentro pero yo creo que se puede avanzar bastante bastante de la mano creo que no es no es totalmente requerido que te conviertas hacer un máster de Big Data para después recién saltar al interés artificial no creo que se puede hacer bastante en paralelo digamos perfecto Wilson agradecer tu tiempo y obviamente tu disposición para poder dar estas charlas agradecer tu bueno la información que nos otorgaste y todo así que nada muchas gracias por estar acá hoy día acompañándonos no por favor gracias por la invitación un placer y a las órdenes ya que estés muy bien gracias chao chao gracias a todos los asistentes también por haber asistido a la charla o webinar de inteligencia artificial en tiempos de crisis hasta luego que tengan una buena tarde de inteligencia artificial y a las órdenes y a las órdenes y a las órdenes de inteligencia artificial y a las órdenes y a las órdenes de inteligencia artificial de inteligencia artificial